Lo que ustedes creen, ¿verdad? ¿Se están yendo los tigres para otra vaina? Sí, se están yendo para el vaina para el color duro. Sí, claro, tienen que irse por más genas. Bueno. Bueno, Prue. Yo espero que tú sepas el combo con Chivas. Porque eso dice que me saliste por arriba y por abajo. Conmigo no funciona. No funciona. Ah. Ah. Mira, la nivel 56. Tengo miedo. Tengo miedo. Eso es lo único que te iba a hacer. Nivel 56. Ya. Ahí para. Ahí para. Bueno, Ariel. Yo espero que tú me vengas. Oh, ¿estás asfixiado en mí? Oh. No, pero tú no sabes ni por el Chivas. Ahora lo sé. Yo nada más se recuerdo al que él lo tenía en un calabozo. Oh. Oh. Es historia sale en la Majerone. Ay. Oh. Te di a Ariel. Venga me. Ay, tiene miedo. Ariel. Venga me. Desaparece, Ted Prue ¿Qué dije a ti? Eso conmigo no va, Prue Ariel, venga Ariel, venga Ariel, venga Ariel, venga No le hagas Mense, no le hagas Mense Mense, no, Mense Oh, es French Oh, Carman Carman, no me coja Chivas Que ya yo a Chivas la tengo certidad Yo sé, cuando me cojan a Chivas Ya yo sé Que raro, que no le gustaba Con, con, con Fugir Que Fugir va a comer con Lau Claro